San Juan Eudes, Agosto, día 19. Cada 19 de agosto la Iglesia celebra a San Juan Eudes, sacerdote misionero francés, fundador de la Congregación de Jesús y María los llamados Eudistas, y de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Es considerado uno de los grandes maestros de la llamada Escuela Francesa de Espiritualidad que se desarrolló durante el siglo XVII. El Papa León XIII lo consideraba el autor del culto litúrgico del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1625. Poco después contrajo una enfermedad que lo mantuvo en cama por meses, hasta 1626. Su última misión fue la que predicó en Saint-Law, en 1675, en plena plaza pública, con un frío glacial. La misión duró nueve semanas. El esfuerzo enorme acabó con su salud y a partir de entonces se retiró de la vida activa. Su muerte se produjo el 19 de agosto de 1680.